Música Avancemos, capítulo 7a, pues mira Si, pero ¿Quién es esa? ¿Su hermano? ¿Es el hermano? Ah, no hay más ahí arriba Pero... Claro ¿Pero cómo? Porque lo hagan ellos, ¿vale? Solo con acercarse, vale Hmm, qué guay, ¿no? Estos son como de hielo, ¿no? Ok Qué guay Oh, qué montón, eh Vale Vamos a pegar una vuelta Así rapidita Hola Un libro Un cuadernico No, no hay nadie para atenderme No hay nadie Tira, tira, tira Por aquí Uy, va, que me caigo Ok Ok, muévete, eh Bueno Vale ¿Qué guay Tú eres tan hermosa ¿Sabías eso? No tenía idea, Adam Jajaja Tú eres tan hermosa Hay que bajar otra vez Hay que bajar otra vez Venga, este primero Qué cosas Qué cosas Es que es Es que como no hay que hacer nada Como tal No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si te gusta los soques ¿Pueden fitar algún potencial ¿Babies? Estaba simplemente jodiendo Ah, eso es tan divertido Vamos, Adam ¿No es demasiado tarde Para hablar de los bebés? Todo lo que estoy diciendo es Que eres el tipo de persona Que me imaginé Que tener niños Es demasiado Para el primer lugar ¿No? Bueno Es que he visto la botella De ahí al fondo No la había visto Es que, no sé Me quedo un poco así A ver, está chulo Pero Es muy poco exigente De esta fase De momento Vale He encontrado a la chica otra vez Pero ¿Por qué siempre se marcha En vez de ayudarme? ¿La conoces? Por lo menos Estos son mucho más agradables Que los otros Que eran Te vamos a buscar Te vamos a matar Te vamos a buscar Te vamos a matar I mean I don't want children Right now But You know Someday I'm sorry Maybe I think I think Let's see Me puedo subir ahí No lo puedo hacer Shoo 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 No puedo No, no la conozco No, no la conozco ¿Por dónde podríamos subir ahí? No, no podemos Joder Encima tengo que dar la vuelta otra vez Bueno Pues venga Ahí está Es una fase tranquila Esto es una Esto es un regalo Que nos hacen Y Y ya está Vamos muchacha Y ya está Vamos a ir Por aquí Asegamos Y ya está ¡Oh! Esto es divertido! Toma ya No 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 Vamos Sí Claro No Miro Lo 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 Un día hermoso. ¿Cómo es un beso de maquillaje? En tu nariz, por supuesto. Ok, señor Chang. Y de repente... Y de repente... Pero yo creo que por aquí ya hemos pasado, ¿no? O algo parecido. No lo sé. ¿Dónde está papá? Calma, ¿ok? Papá estará aquí igual. ¿Dónde está mi hermosa princesa inteligente? ¡Papá, aquí! ¡Ahí está! ¡Papá! 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 Pero me ha dejado descolocadísimo Mira, ya hay otro Sí, sí te puedes recordar el interior Sí, a mí a veces también Lo que pasa es que me he quedado descolocado por completo Se va siendo una fase muy tranquilita Que no me estaba diciendo nada en realidad A nivel de mecánicas Se no me estaba exigiendo nada La introducción de estos personajes No sé, no me ha parecido No me ha llamado mucho la atención de primeras Pero ahora con esto de poder convertirlos en nuestros amigos No sé cómo entenderlo, ¿sabes? Igual es eso, no sé todavía cómo terminar de entenderlo Me ha descolocado bastante Ah, mira Sin más, ¿eh? Es que el Journey También es uno de los juegos que marcan A quien lo juega Por lo menos en su momento lo fue No, no me encontró bien Ayuda, por favor No puedo hacer nada No lo entiendo Pensaba que eran felices Esto no puede ser real Estará hablando Estará hablando evidentemente de nuestros padres, ¿no? No quiero oír todo esto Es demasiado, es demasiado Ah, no, pensaba que ahí había otro Allá arriba hay algo Pero he visto esta escalera Y tengo que cotillear Se parece también un poco a los monos alados Dentro del laberinto Es muy viejo Es muy viejo esa peli, ¿eh? No, perdón Dentro del laberinto El mago de Oz Joé Eh, uh En el borde Mira Allí hay algo Vamos a por ese algo Vamos a por ese algo A ver si podemos llegar Uf, ahí ya está arriba Ah, mira, por aquí Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Tiene pinta como de final, ¿no? Sí, sí, sí Al final no está muy lejos La verdad Creo yo, ¿eh? Y... Uy, mira, Greyblood no te ha salido Y es que, a ver La película que te digo Yo no sé cuántos años tienes tú Pero es que yo Tengo casi 40 tacos ya, ¿eh? La veía de pequeño Entonces, vamos De hecho Es una película que era en blanco y negro Y yo la vi Creo que ya coloreada Blanco y negro Había películas en blanco y negro Empiezo a dudar sobre todo esto Has llegado tan lejos ¿Hay alguien leyendo esto? ¿Alguien me oye? Es ultra largo Sí, es largo Sí, ahora, ahora, ahora Se ha quedado ahí la corrupción ¿Qué pasa? Vale Bueno, ya estamos Otra vez ¿Se ve? Sí, se ve bien Vale Eh, ¿dónde está? El siguiente punto Por allí Venga Este es diferente Quizás puedo usar ¿Y? ¿De este al otro? Eh, no veo dónde Por favor ¿Dónde? Joder, pues es que no se ve A bad sister You treated Sunny like dirt I was Selfish Yes But I've changed I will never let him down again Or anyone else Oh, so now you think you can't interfere in everybody's lives again No I I just need to listen I can help them Oh, poor Kay You're making it worse without even realizing At least I'm trying Bueno, pues ahí ya sé por dónde se va Ah, que no Ya sé por dónde se va Pero me he confundido de camino Bueno Bueno, suele pasar Suele pasar Suele pasar No pasa nada No pasa nada A ver qué hay aquí Y ahora habrá que ir hasta el otro lado Dios chaval Vaya gritos desgarradores Tírate, tírate Pero Uy No estoy tocando nada Ahora Ahora Joder Por intentar llegar más rápido Venga 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 La razón Venga 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 La razón No, ellos también estaban felices. Ellos... Ellos solo necesitan escuchar y ayudar a los demás. ¿Qué? No tienes derecho a decir a sus padres lo que hacen. Ni niños no deberían interferir en sus vidas de sus padres. No me importa, les ayudaré. Ellos solo necesitan escuchar. Si funciona para Sunny, también funciona para ellos. Puedo hacerlo. Ojo, eh. Más lejos que nunca. ¿Segura? Vacía. Flipa. Oh, ya no podemos volver atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!